muy buenas amigos y amigas de youtube aquí y vamos a jugar a islets espero que les haya encantado es el primer capítulo del super mario world así como los demás las demás series antes de nada voy a irme a la salida porque bueno y si me di cuenta que podría pasar por aquí y que encuentra pero bueno de algo se descubre así que bueno voy a ir por aquí que es en donde vine claro que sí vamos a salir de la isla de las islas fusionadas y vaya diferencia que hay y bueno de segundo encontremos cartas antes de nada voy a ir a comprar algunos objetos no todavía no me alcanza todavía y poción de salud esto para mí vamos a mejorar la salud ah no está así es bueno lo que desperdició un poquito de dinero y nada de novedades momento este lo habré visto en el salón isla establo norteño ya marcar el objetivo ya veo en fin no sabía de eso pero bueno establo norteño y no veo proyectivo por ningún lado vamos a ver de nuevo que seguro ese fue el anterior objetivo ah no no marca solo aparece una vez en la isla establo norteño establo norteño y listo ya veo por dónde va mi próximo objetivo y bueno de lejos no lo veía pero ahora es otra cosa ya sé para dónde voy me equivoco el botón y bueno vamos para la otra puerta ah no por aquí no puedo pasar bueno vamos a ir por hay otras maneras de poder un momento qué tal si por aquí mismo por las rimas sepulcrales bueno vamos a presionar ese botón y listo conseguimos dinerito tal vez si no debí gastarlo pero bueno son cosas que pasan vamos a ver por arriba si primero por arriba después por abajo bueno por aquí obviamente no puedo así que bueno por abajo más bien ya sé dónde en caso tal de que no sepa cuál es mi objetivo ya sé por dónde recurrir vaya menú a jugar muy tan arriesgada no sé qué pasó pero bueno no le hago feo no le hago el feo a esto y vaya y se viene no saltar bueno no lo sabremos hasta que lo intentemos no demasiado duro para el ataque las tocadas de abajo las tocadas inferior actualmente esto me suena una trampa así que voy a evitarla me recuerda a una batalla contra jefe contra el contra la bestia enterrada ya que me hizo sufrir este jefe y bueno menú a combo que le hemos marcado y bueno me caí sin querer queriendo pero bueno doy la vuelta y salva pintura wow no lo vaya vaya de faula no y eso y aquí se representan las tres grandes bestias en las islas creo que las islas no se separaron por error creo que estas tres bestias lo planearon todo bueno ya está todo eso sígueme ya casi estamos en el odio mortal de los espíritus que escaparon hace poco vaya vaya si es la rana guía vaya vaya nunca me imaginé que me volvería a encontrar y bueno secretos para aquí no hay secretos para allá bueno por si acaso es mejor verificar voy a verificar así como sí está grabando llevo siete minutos bueno cuidado cuidado con las bombas ah me equivoqué cuidado con las bombas vaya bueno podría para enseñar monedas con tan solo esquivarlo uno menos y listo uno menos y bueno no sé si sobraron las flechas pero creo que es más que suficiente y bueno desbloqueamos un atajo desbloqueo un atajo vaya vaya la trampa esa ups por poco y menos la cuento bueno no le demos dos tres vueltas te está gustando la visita sé que el camino es difícil pero una vez veas el ojo mortal de los espíritus que escaparon hace poco todo habrá valido la pena ahora démonos prisa los espíritus están hambrientos vaya vaya este tipo es un estafado de peapa bueno bueno simplemente van a tratar de llevar a incautos hacia una trampa pero bueno como me pasó al bueno dedico pero no hay que alarmarse voy a explorar por aquí me quedo que botón voy a ir por aquí y bueno recibe un poquito de daño pero le propine un buen daño y listo y ahí vamos a nuestro objetivo estamos en el hoyo mortal de los espíritus que escaparon hace poco como cuenta la historia las criaturas que vivieron en el pasado en esta isla colocaban los espíritus de todas las bestias a las que mataban en una tumba a las profundidades de las ruinas cuando se llenó la tumba sellaron las ruinas entonces la tumba quedó destruida a manos de un lunático monstruoso los espíritus que sobrevivieron huyeron hasta el hoyo donde esperaron pacientemente a que su maestro les ofreciera un sacrificio para alimentarlos menuda historia eh quédate ahí voy a abrir la patrampilla para que puedas echarle un pistazo más de cerca ah ratoncito no te había visto cuánto tiempo llevas ahí parado creo que no es justo que este cliente real que te quedes aquí quieto y escuches la vista sin pagar vamos los espíritus están estos espíritus están hambrientos mira lo que has hecho mi sacrificio digo cliente ha sido ahuido por tu culpa ahora que van a cometer sus espíritus sedientos y bueno vaya vaya nos enfrentamos a la rana naturística y bueno bueno ya tuvieron su sacrificio bueno fue más fácil solo era abrir la escotilla y ya quiero el reembolso por favor lamento no poder ayudarte en eso y bueno y ahí recibimos un nuevo poder serán más altos escalar mantén saltar mientras estás contra una pared para escalar interesante interesante aún bueno vaya vaya ah ahora puedo escalar de lujo bueno bueno ahora sí ya tengo más ya vamos a ver si hay algún objetivo en mente o no wow vaya vaya y pensar que este esa rana casi acaba con él esa rana naturística casi acaba con él vaya vaya menudo descarado está hecho y mira que cuando estés pegado en la pared apunta hacia el lado contrario se saltó al mismo tiempo para impulsarte ya ahora sí bueno casi me caigo y llegamos bueno antes de nada en una distancia segura y listo wow de lujo estamos un momento sigamos adelante vaya vaya ahí yace la rana estafadora incluso hay algunas imágenes de los jefes que nos habíamos enfrentado quien vaya eso es un visto y no visto quien me lo iba a decir a mí la lombriz sepulcral la ubicación de Ico la tumba de los mil espíritus el relojero y bueno vaya vaya menos detallitos que lo vemos cuando ponemos el zoom vamos a ver por aquí ya vamos a ver listo menú ataque sorpresa que le hemos propinado listo listo una muy buena bokeada no vamos a activar flechas y sale para pintura y hay uno casi lo paso por alto listo ahora si una jugada muy una jugada kamikaze bueno se me hacía sospechoso también se me hacía sospechoso ese lugar lo habré visitado antes bueno podría usar los nodos y mejora para Ico el alcance de golpe de suelo wow de lujo ahora la cuestión sería a dónde ir y creo saber la respuesta listo y creo saber la respuesta ya ya casi estamos completando la el mapa al valle herboso al valle herboso y y y bueno y el lujo vaya vaya llegamos a la intercesión y bueno vamos para adelante podemos pegarnos a las paredes a cual spider man y bueno no hay nada bueno 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 creí que había algo un momento aún quedan sitios por explorar bueno nada como tenía en mente pero bueno bueno voy por satisfecho doy por satisfecho y ahí estamos ahí podremos subir y un contratiempo contigo contrarreloj disque contratiempo cual contratiempo pum wow y listo 5 minutos para acabar con este bichejo y bueno una jugada kamikaze y conseguimos una mejora aumento de velocidad de escalada wow van de mejora en mejora y tiro porque toca vaya vaya como dije antes si no lo veo no lo creo y ahora este sitio se me hacía sospechoso en todo metroidania siempre habrá algún lugar donde explorar donde antes no se podía bueno me la sube jugando y llegamos a una intercesión pero antes ah no vale wow con vaso que le he mostrado vaya vaya bueno me hice un poco de daño pero bueno por lo menos tengo para explorar con todos ventajas cada esquina la veo un poquito sospechosa ya 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 entendí para donde van bueno yo sabí bueno yo no tenía fe a esto pero está bien supongo y llegamos a un punto de transporte y me curó vaya cualquier pertenezo para curar vamos a ver por aquí buscando las intercesiones en el mapa ahora sí vaya menos con vasos que le hemos propinado este lugar ya ya se me hacía sospechoso aunque bueno no se sabe cuál el lugar es más sospechoso y cuál es no donde hay secretos y donde hay no por eso es muy bueno explorar pero no se me escapará no no hay nada por aquí sí 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 vaya vaya bueno no me lo imaginé vaya vaya y llegamos vaya no la imagina no me lo imagina una mejora bueno y mejora para ICO velocidad disparo y ahora sí eso es sí ya sí porque todo juego debería utilice sistema de dineros y me caí bueno ahí es donde morí la última vez vaya vaya bajé la guardia por aquí no es vaya vaya los enemigos sí que aparecen de diferentes áreas no mejor voy por este lado que aunque sea un pequeño espacio igual da igual si es un pequeño espacio se debe explorar y punto hay que explorarlo y punto punto pelota ahora sí bueno creo que me molé demasiado vamos ahí bueno ya casi todavía falta y listo la tercera es la vencida un golpe para romper bloques wow ahora estamos chetados ahora estamos chetados zona explorada y y luego porque es uno de los géneros favoritos de muchos creí que había algo pero bueno está bien el echar enojear un poco despacio y un poco que farmeo vaya menos con base que le hemos propinado bueno creo que realmente haría un golpe para destruir bloques y ahora a subir mmm ya mmm bueno podría ser wild jump vamos a intentarlo bueno fue más fácil que el otro las flechas explotan al golpear las paredes voy a intentarlo no no me pongo a despertar esas flechas aquí voy por explorado hay unos hay unos bloques por ahí así que bueno paso voy a ir por aquí a pillar esos bloques perfecto bueno ya se me hacía tentador pillarlos la opción sería ir hacia hacia el puerto y pillar una la nave porque ahí es donde bueno antes de nada voy a ver cuánto tengo bueno vamos a mirar cuánto tengo no aún no me alcanza ups qué raro bueno da igual vamos a 36 minutos voy a seguir y bueno vamos a buscar isla está lo norteño ahí es donde conseguí se me olvida se me está olvidando por dónde iba listo daño por estrellarme con esos cosas por aquí no es vamos a hacer hacer guayán alomario 64 no sé si me hizo daño o no pero da igual muy contento con que no me haya hecho daño bueno ahora sí llegamos y conseguimos una pieza de nave una pieza de nave que se puede intercambiar por una nave mejorada en ciudad celeste eso ya no supone ningún problema ya veo desde luego no podré acceder y bueno me voy a seguir matando si como siga intentando pillar esa cosa igual necesite alguna mejora alguna nueva habilidad me da curiosidad a ver ah sí había una mejora mejoras en mejoras y tiro porque toca los ataques hacen más daño para cuando te quedan poca salud ahora me mucho más poderoso ya veo voy a conseguir dos piezas de nave estoy demorando bueno voy a activar flechas para ahorrar más tiempo ah no a eso llamo yo un combate aéreo y me lo caigo encima me lo cargo cayéndome encima y bueno esa estocada está bien chetada bueno sirve no solo para propinarle daño al enemigo sino también para sino para bajar más rápido esa era la palabra que buscaba y ahora sí quería verificar creo que la desperdicié la flecha bueno bueno y se recibe un poquito de daño pero no me mato que es lo importante aquí no es y consigo otra pieza de nave vaya vaya vamos a ver que hay por aquí zoom habrá algo más por explorar bueno todavía no estoy cerca de un punto de guardado así que bueno nada por aquí poderoso caballero don dinero bien mejor dicho vamos a ver por aquí a ver hasta las paredes hay secretos ups no por aquí no hay nada nada por aquí nada por allá uy vaya vaya ha cubierto rápido 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 ahora sí mmm bueno valió la pena porque conseguí una mejora y bueno voy consiguiendo mejoras de mejor en mejor hay tío porque toca por aquí vamos a ver por aquí que hay apuesta que ahí encuentro una mejora sí y bueno me imagino que es un contra del glock rápido pum llegamos y mejora para más salud así recibo más daño sin preocupar sin preocupaciones ni nada ahora sí por ahora todavía falta mucho por explorar mucho de lo que pueda claro a ver por aquí sí por aquí sí por aquí no puedo pasar bueno siempre habrá alternativas y demasiado pronto y perfecto y y bueno abro un camino vaya vaya me hice daño falta ya ya llegué sí llegué 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 no vaya 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 menos máquina de destrucción masiva está hecho el pico me hice daño me hice daño muchas gracias muchas gracias a todos bueno con respecto a lo de esta ubicación una mejor sería dejar por aquí al video el otro día seguir explorando toda la isla invernes por ahora por ahora la isla la isla está en lo norteño ya está explorada por ahora solamente falta isla invernes y bueno todo lo que se pueda de isla invernes así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego Chau